Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Hoy vamos a hablar sobre la mujer virtuosa y el proverbio 31. La mujer virtuosa tiene un corazón lleno del amor de Dios. Busca bendecir a los demás con su comportamiento y con sus palabras. Es buena administradora. Usa sus recursos sin desperdiciar nada y no deja las cosas al azar. Administra con sabiduría todo lo que tiene e invierte su tiempo y sus recursos para obtener el mayor beneficio. La mujer virtuosa es generosa. Tiende la mano al pobre y con ella sostiene al necesitado. La mujer virtuosa está atenta a los que tienen necesidades y comparte sus bendiciones con ellos. Tiene un corazón generoso y se emociona al ayudar a los demás. La mujer virtuosa es conocida por sus buenas obras, por su buen corazón y el buen ejemplo que da a los demás, aun cuando las circunstancias son difíciles. La mujer virtuosa es temerosa del Señor, endañoso es el encanto y pasajera a la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. La mujer virtuosa sabe que lo más importante es el temor del Señor, sabe que tiene que vivir de acuerdo con su voluntad y sus mandatos. La mujer virtuosa no busca impresionar a los demás con su belleza exterior, sino que se distingue por su deseo de agradar a Dios. La mujer virtuosa es sabia. La mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. La mujer virtuosa sabe tomar decisiones sabias e inteligentes, que construyen y bendicen su familia. Sabe que su actitud puede hacer que el sol brille en el corazón de la familia, o que se desate la tempestad, y ella elige la primera opción. La mujer virtuosa trae alegría y orgullo a su marido. La mujer virtuosa es una mujer que con su alegría, sabiduría y optimismo, adorna a su marido, lo motiva y lo impulsa. El esposo se siente feliz y orgulloso de tenerla a su lado. La mujer virtuosa toma decisiones bajo la dirección de Dios y recibe las cosas buenas que él quiere darle. Pide la sabiduría de Dios para que la guíe y la ayude a hacer la esposa que él quiere que sea. La belleza de la mujer virtuosa fluye de su interior. La mujer virtuosa sabe que debe cultivar la belleza que fluye desde su interior. Con el pasar de los años, la mujer virtuosa madura aprende cómo agradar a Dios como mujer y como esposa. Decide compartir su experiencia, su conocimiento y su sabiduría con las más jóvenes. Y las anima a buscar que Dios sea glorificado en sus vidas. Proverbio 31.10 al 31. Reina Valera 1960 Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciña de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices, de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo que está por venir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas o sechos. Oración a la mujer virtuosa. Gracias, Dios Padre bueno, por el amor que nos tienes. Porque nos has creado a tu imagen y semejanza en la condición de hombre y mujer. Para que reconociéndonos diferentes, busquemos complementarnos. El hombre como apoyo de la mujer y la mujer como apoyo del hombre. Gracias, Padre bueno, por la mujer y su misión en la vida. Te pedimos por la mujer que es hija, que sea acogida y amada por sus padres. Tratada con ternura y delicadeza. Te pedimos por la mujer que es hermana, que sea respetada y defendida por sus hermanos. Te pedimos por la mujer que es esposa, que sea reconocida, valorada y ayudada por su esposo. Compañero fiel en la vida conyugal, que ella se respete y se dé a respetar. Para vivir ambos la comunión de corazones y anhelos que se prolongan en la fecundidad de una nueva vida, participando así en la máxima obra de la creación, el ser humano. Te pedimos por la mujer que es viuda, que reciba tu fortaleza y sabiduría para vivir cada día. Te pedimos por la mujer que es madre, que reconozca en la maternidad el florecimiento de su feminidad. Creada para la relación, sea sensible, tierna y abnegada en la educación de cada hijo, con la dulzura y la fortaleza. La serenidad y la valentía, la fe y la esperanza que van forjando la persona, el ciudadano, el hijo de Dios. Te pedimos por las mujeres buenas y generosas que han entregado su vida para mejorar la nuestra. Te pedimos por las mujeres que se sienten solas. Por las que no encuentran sentido a su vida. Por las marginadas y usadas como objeto de placer y de consumo. Por las que han sido maltratadas y asesinadas. Te pedimos, Padre bueno, que cuides a todas las mujeres, hermosos seres humanos llenos de ternura. Que las sepamos comprender, valorar y ayudar. Amén. La mujer virtuosa es frágil como una rosa y fuerte como una roca. Mujer guerrera y valiente, madre de todos los hijos del mundo. Tu fuerza, constancia, amor y voluntad son incomparables. Dios te creó para brillar y para que ilumines el mundo con tu belleza. Eres inteligente, valiosa, delicada y fuerte. Aunque la vida sea dura, siempre permaneces de pie ante las dificultades. Si esta oración ha sido de tu agrado, por favor dale un pulgar arriba y compártela con tus seres queridos. No olvides suscribirte al canal para recibir más oraciones poderosas. Un gran abrazo, que el Señor te proteja siempre y que tengas un excelente día. ¡Gracias! 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 Amén. Amén.